Ayer te vi con tu vestido de papel Paseando sin saber en dónde estaba el bien Y preguntando por el mar A nadie le sorprende verte caminar por la gran ciudad Yo sé que para ti la vida no termina aquí ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? Ayer te vi con tu sonrisa capulí Sentada en la estación Fingiendo ver llegar un tren que nunca partirá Me aproximé hasta ti queriendo descubrir el ritmo de tu pena Y entonces comprendí que en tu tristeza hay lucidez ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? La vida es dura si tratas de vivir siempre a tu manera Seguro eso no es lo que la corriente espera de ti Y me pregunto ¿Quién perderá tu miel? ¿Quién matará la flor? ¿Quién te dará un racimo de uvas para compartir? ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? ¿Quién perdón si perdón? ¿Quién perdón? ¿Quién��다 esa mujer también puede elegir? Este disco nace así, de esta manera. Yo estoy en mi casa pensando lo siguiente. Quisiera ser un disco como cantante, como intérprete, ya no como cantautora, que la mayoría de los discos que venía haciendo cantaba canciones mías. Entonces digo, bueno, quiero un disco y que tenga un concepto. No quiero grabar canciones de distintos autores, sino de un mismo autor que tenga muchas canciones, muchísimas para elegir, que sean muy lindas, que además no quería hacer un disco tributo, o sea, hacer yo con mi banda un disco con canciones de, no sé, X persona, sino que quiero hacerlo con el autor de las canciones. Por lo tanto también me tengo que llevar bien con la persona, tengo que respetarla. Y entonces el único nombre que aparece ahí es Lito Nevia, porque reunía todas esas características. Ya habíamos trabajado juntos, sabía que nos íbamos a llevar bien, que iba a ser un placer trabajar con él. Tenía miles de canciones, el autor más prolífico que hay en el país. Yo ya había cantado muchas canciones de Lito, así que bueno, lo llamé y nos tomamos un café y le contesta. Primero le dije, ¿alguna vez alguien grabó un disco con todas canciones tuyas? ¿Todo el disco? Digo, no, digo, ¿cómo no? Es imposible. Bueno, yo sí, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer. Y dijo bárbaro y me mandó, yo ya tenía, por supuesto, conocía muchas canciones de él y me mandó además, no sé, la cantidad de discos porque graba muchísimo. Entonces escuché también nuevas canciones, no solo las que yo había hecho, qué sé yo, en los 80 yo cantaba la canción Más que loca, que así se llama el disco. Yo lo hacía en vivo con Lalo de los Santos, que me acompañaba en la guitarra, hacíamos esa canción. Recuerdos en un taxi que también está, la grababa en vivo. Pero todas estas canciones yo las cantaba en los shows, pero nunca las había grabado. Entonces, bueno, nos juntamos, elegí el material y lo grabamos. Y fue todo fácil, lindo, rápido, placentero. Yo creo que es un disco bárbaro y como esa frase es una frase ya por ahí muy escuchada, que los gustos hay que dárselos en vida. Y la verdad que este es un gusto que yo me doy en vida porque creo que es como un tesoro, algo muy importante para mi carrera. Este disco conjunto, no es un disco de dúo, pero el haber podido hacer el disco con el compositor de las canciones y que el toque, el produjo, el disco, tocó, cantó, arregló. Y yo vine y canté, que era lo que quería hacer. Así que estoy muy orgullosa y muy feliz.